Que no os imagináis las ganas tan grandes que tenía de bajar. Vamos a la baja. Bueno, ya estamos aquí. Me hemos dejado Lilia en el coche. ¿Dónde está Lilia? Se ha llegado casi. Luce muy bien. No me había mucha variedad. ¡Qué brequita! Hemos comido demasiado al mediodía y no nos ha caído muy bien, ¿verdad? ¡Hola, banditas! Mirad, mirad. Estamos de viaje en el coche. Y es que resulta de que ¿dónde vamos? A Málaga. Vamos a Málaga, sí. A comprar de rebajas y a lo que encarte, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora empieza el vlog de hoy. Lo primero que sea. Vamos a explicar. ¡Suscríbete al canal! no es a los pendientes que no imagináis las ganas tan grandes que tenía de bajar a Málaga no os podéis hacer una idea porque con todo esto del confinamiento no hemos podido ir a no hemos podido ni bajar aquí o sea, estamos a ciento y poco kilómetros y no tenemos permitido bajar bueno, ni Málaga podía subir, como yo digo ni los de Málaga subir a Granada ni nosotros de Granada bajar a Málaga ni ir a ninguna provincia de Granada o sea, había veces que no podíamos salir ni de Andalucía y teníamos muchísimas ganas de bajar porque la verdad es que es muy diferente a Granada el clima, la gente, todo así que ya estamos aquí, por fin a ver, así se ve mucho mejor tengo más ángulo bueno, y mirad tenemos aquí a Daddy que antes ha dicho hola estamos haciendo, ya sabéis, por Instagram muchas publicaciones a ver, a las chicas las veis ¿veis a las chicas? hola, chicas hola hola me veo un poco cansada, parece que como estoy grabando con la cámara de detrás para que se vea mejor pues no sé lo que estoy grabando bueno, primera parada va a ser en Factory Málaga es para la Nostru que vamos a ver cositas de ropita y eso de raja a ver lo que vemos y luego bueno, pues luego lo veis no te voy a contar bueno, ya estamos aquí primera parada eso es aquí es igual Nelilla va a deprimar y lleva un poco de todo y yo ves que a Zara y mascarilla ¿a qué le doy? al celoso hay pocos botones aquí ¿no? ¿no, Nelilla? no, pues ya está segundo que no tenemos gel hidroalcohólico pues venga vamos a probar vamos a ver a papá que va a probarse pero está esperándola venga, vamos va a ver mi vestido pero sin froncita sí vamos mamá 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 La ardilla viene de friki y vamos a comer, ¿no, chicas? Sí. Y luego ya vemos lo que hacemos. ¿Dónde comemos? ¿Hacia al lado? Sí, vamos hacia allá, que lo hay. Pues venga, vámonos. Nos ha faltado por ver poca cosa, ¿no? Vale. ¿Qué poca cosa, poca cosa? Ya nos queda poquito. Sí, sí, sale, sí, sale. Toma, toma, que me ha echado mucha. Toma, toma. Echa. Oh, qué bien. No, gracias. No ha echado tanto que ha salido para cuatro. Voy a ver, ¿dónde está? ¿Estás viendo los recuadadores? ¿Dónde está? De acera. ¿De acera? Sí, hija, ¿dices que no tiene sentido esto sin esto? No, no, mira, mira, yo he costado. Ah, vale, vale. Pues venga, colorea. ¿Qué has pedido tú? ¿Qué está? ¿Cómo? ¿Está calentita? Gracias. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. ¿Mejor? No, no, no. ¿Quieres probarlo? No. No. Sabe igual, ¿eh? ¿Estás rico? No, no, no. 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 Será un pan con nuez, a lo mejor está rico, Lidilla. ¿Está más rico que el de la casa? Solo almendras. ¿Te gusta más que la de la casa? No, no gusta nada. Vamos a probar el pan. ¿No te gusta? No, 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 no. Aproveche. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya hemos terminado. Vamos a comprar unas palomitas, como habéis visto. Y ahora nos vamos al Ikea, que vamos a ver lo que hay allí. Y qué más haremos después, no lo sé. Y a la sección de cama. Y a la sección de cama a dormir si esta. Ya estamos aquí. Vamos a dejar Lidilla en el coche. ¿Dónde está Lidilla? ¡Cucu! Lidilla en el coche. Venga, vamos para adelante. Bueno, así van las compras. Hemos cambiado una niña por otra. Sí. Venga, vámonos. Ya nos vamos a casa. Porque mirá, llevamos congeladito. ¿Podemos comer congeladito? ¿Podemos comer congeladito? Sí, congeladito. Bueno, pues ya vamos caminito a la casa. Y cuando lleguemos enseñemos todo lo que hemos comprado. Así que... Hay una cosa que no hemos podido aguantar. Sí, las galletitas de fresa de IKEA. Y también esto. ¿Y por qué habéis cogido galletitas de fresa si las de chocolate no las coméis? O sea, ¿por qué habéis cogido de chocolate? Espérate. ¿Habéis cogido de fresa? No, ahora los chocolate son las comidas. ¿Sí? Sí. Vámonos. Una, una. Bueno, parada obligatoria en los abades de Loja. Y es que aquí venden unos rascos. ¿Cómo están estos rascos, chicas? Rosco de Loja. Rosco de Loja. Esto es delicatese. Otro dulce típico de aquí de Granada. ¿Qué hacen al cinturón? Nada, que... Está aburrida. Y ya estamos a un ratito de Granada. Bueno, estamos ya en Granada. Loja está en la provincia de Granada. Pero todavía no estamos cerca de casa. Estoy quitada. ¿Qué ha pasado, papá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Rosquillo. Ya se lo hemos dicho y todo. No, no, no. Cloro. No nos aguanta ahora. Así que volvemos y no de nuevo. Otra vez. Bueno, mira. Acabamos de llegar ahora mismo de comprar el cloro. Las chicas se han bajado con Daddy a la piscina. A ver dónde está mi dedito. Aquí. Y yo mientras os voy a enseñar lo que hemos comprado, ¿vale? En Ikea ya lo habéis visto. Lo hemos enseñado usando en el carro. Y esto es lo que hemos cogido. La verdad que esperábamos que hubiesen más cositas. Más... Porque es un centro de oportunidades y siempre tiene un montón de cosas. Pero esta ocasión, no sé muy bien. No había mucha variedad. Bueno, pues mira. Esta es la bolsa que llevaba de 50. Que llevaba Lilia. O sea, Lilia. Y es que... Mira. Es... Vamos. Se ha comprado un pijama. De mujer. De la talla M. De Harry Potter. ¿Vale? Es de Woman's Secret. Woman's Secret. Ahí está. Y es que resulta que me dice. Mira, mamá. A mí me gustan las cositas anchas. Y si me sobra mucho de manga, me la doblo. Y de pantalón me lo corta. Para que veáis. Y yo la verdad que... Hombre. Tenía que buscarme muchísima más ropa de la que me he comprado. Pero es que ya os digo. No he encontrado nada. De todas maneras, es que no vengo tampoco muy convencida con lo que me he comprado. Pero tenemos previsto de bajar a Marbella en unos días. Y digo. Bueno. Me lo pruebo tranquilamente en casa. Y ya. Pues si necesito cambiarlo. Pues nada más que de camino para abajo o para arriba. Pues lo cambiaré. Mira. Estas chaquetitas me han encantado. ¿Vale? Son tipo chulasquero. Están chulísimas. Y una monada, vamos. Son semi-transparentes. Así que una camiseta de tirante, blanquita y demás. Y luego había otra. Que es la misma. Pero en tono verde. Ya os digo. No es de verano. Es más bien de invierno. Pero ya sabéis que aquí en Granada, cuando dice refrescar. Refresca. Y como es tipo. Puesto como chulasquero. O corta viento o algo así. Pues espero que me quede bien. Me gusta un montón como quedan y demás. Y también estos pantalones de chándal. Lo que pasa es que a mí me da la sensación como si fuese de pijama. Y por último un vestido para estar en casa. Pero resulta de que lo he visto. Es infantil. ¿Vale? Esto de aquí da la sensación de demasiado rígido. Pero ya os digo. Como tenía mucha calor, las prisas y demás. No me lo he probado bien ayer. Bueno. Y hasta aquí. Pues nuestra comprita de hoy. Eh. Voy a sacar unos cuantos roscos de loja. Y voy para abajo. Y ya os enseño a las chicas que estarán en la piscina. Como se lo están pasando. Mirad que pintaca tiene esto. Pintaca quiere decir que buena pinta. He sacado un par de ellos. Porque vienen congelados. Lo que hago es que. Para que las chicas desayunen mañana. Lo saco ahora. Lo dejo en el microondas. O en el horno. Apagadito. Y para mañana lo tienen para desayunar. Así que voy a meterlo en el microondas. No hay que descongelarlo. Simplemente para que no esté aquí en contacto con. Con las hormiguitas. Si hay alguna. O con los insectos. Mosquitas y demás. Entonces yo lo saco. Lo dejo reserva en un sitio. Donde esté libre de cualquier cosa. Y ya os digo. En un ratito están descongelados. Pero que son para mañana. Bueno y ahora sí. Vámonos para abajo. Que están las chicas. En la piscina. Y a ver a que están liando. Por cierto. Que me he puesto a recoger. Y me he acordado. De que hemos comprado. Una cosita. De Kia. Que mira. Es una base. Que la base nos ha costado 5 euros. Y un cable. Que ha sido 8 euros. Vale. Pues nada. Lo único que hace. Es que deja el iPhone aquí encima. Y se pone a cargar solo. No tenemos que estar buscando cable. Ni nada. Y bueno. Dicho esto. Que esto sí es verdad. Que no lo habéis visto bien. Porque no se veía en el carro. Ahora ya sí. Que me voy para abajo a la piscina. Y. Ya queda poquito de día. Así que queda poquito que enseñar. Voy a seguir recogiendo todo esto. Y enseño. ¡Qué brequita! Diría. No, no. No. I, no. Me tomo el amor. Esto de acá. Vamos a seguir. Hola manguera. Hola manguera. Hola manguera. ¿Esto es donde va? Menos más. Por fin. Bueno, panditas, nos acabamos de unir al directo que ha hecho, ¿quién ha sido? Lucía, que lo ha hecho en Instagram, y ya hemos cortado porque nos está esperando ahí la cena, unos sándwiches Y es que hemos comido demasiado al mediodía y no nos ha caído muy bien, ¿verdad Lili? Dari, ¿vienes que nos despidamos ya del vlog? No sé si este vlog habrá sido cortito o larguito, no tengo ni idea Mira la carita de Lili, ya no puede más Pues Dari, aquí tiene tu hueco, ¿allí? ¿dónde te va a poner? Aquí, ahí Pues venga, la de tres, una, dos y tres Bye bye panditas, nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis dar un like, suscribiros y compartir Y nos vemos en el próximo vídeo, dale a la campanita Bye bye Mua 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 Mua